Cada árbol de manzana produjo 4 kilogramos de fruta Cada kilogramo contiene 12 manzanas Si en el campo de cultivo hay 20 árboles, ¿cuántas manzanas se ha producido? Bien, en este caso para calcular la cantidad de manzanas producidas Para calcular la cantidad de manzanas Lo que debemos de hacer es multiplicar la cantidad de árboles Por la cantidad de kilogramos que produjo cada uno Por la cantidad de manzanas Entonces si multiplicamos todo ello nos va a dar la cantidad total de manzanas que se ha producido ¿Cuántos árboles hay? Nos dice que hay 20 árboles También nos dice que cada árbol produce 4 kilogramos de manzana Y que cada kilogramo de manzana contiene 12 manzanas Ahora, 20 por 4 es 80 80 por 12 sería 12 por 8, 96 y le aumentamos el 0 Entonces esa de allí es la cantidad de manzanas Eso quiere decir Que en total se han producido 960 manzanas según los datos brindados Bien, espero que este ejercicio y videos haya entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!